El infinito, el infinito, el infinito. ¿Va a tocar qué? El infinito. Tú vas al infinito cuando... Usted sabe que cante el sol, ¿no? El lucerito espiritual está al infinito con el sol. Ahora le voy con este, ¿no? El infinito, el infinito. El infinito, el infinito, el infinito. El infinito, el infinito, el infinito, el infinito. Como granitos ya se vienen engajando Vienen frente a mí, vienen buscando mi sombra Hoy no te pongan a tirarle piedrecitas A los rayitos del sol Ni le miren la cara porque le quitan la vista No pasen esa pena ni subran ese dolor No pasen esa pena ni subran ese dolor No pasen esa pena ni subran ese dolor No se meta con el viejo sol No se meta con el viejo sol Que se va a morir tu tema Y te acerques mucho porque te cremas Tu mimito con el resplandor No se le acercan muy Y no se metan con el viejo sol Ay no se metan con ese viejo Que conoce el mundo y la sabana Aunque vaya lejos, muy lejos, re que esté lejos Que lo mira más allá de donde estés, vaya No se metan con el viejo sol Con esto el resplandeciente Ya no se puede hacer nada Es el padre de la muerte Y es el as de la sabana El día que el sol no salga se acaban juntos Ella no sabe nada Se le pone a ir sin el volante A la claridad Cuando está Claro, claro Es que sería loco Es que es un viejo bacano Que lo quiere todo el mundo Es que es un viejo bacano Que lo quiere todo el mundo Con su luz en la mano No lo desprecian ninguno ¿Está bien, doyante? ¡Gracias por ver!